En la ciudad de Milagro se reunieron alcaldes, presidentes parroquiales y delegados de los consejos provinciales de la zona 5 y 8. Recibieron información del proceso a realizarse en los planes de reordenamiento territorial. En este proceso de actualización de planes de desarrollo de reordenamiento territorial de cada cantón, de cada provincia, de cada parroquia, que la ciudadanía esté involucrada, que la ciudadanía tome parte y se empodere de este proceso. Con la presencia del señor viceministro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la señora alcaldesa de Milagro, economista Denise Robles, el plan territorial está diseñado para combatir la pobreza. Que nos permite especificar, territorializar, cómo vamos a erradicar la pobreza, cómo vamos a generar la transformación productiva, conseguir el pleno empleo, la sustentabilidad ambiental para nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, en el marco de una potencialidad territorial. No podíamos como país seguir haciendo todos los planes de desarrollo, todos al mismo tiempo, todos en un corto periodo y todos sobre el mismo territorio. Tenemos que facilitar la articulación entre nuestros gobiernos autónomos, cuáles son los principales roles que nosotros vemos que los gobiernos autónomos organizados tienen para ayudar a cumplir estas metas nacionales. Y esto está dado en los términos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, recuperación de asentamientos humanos, fundaciones adecuadas para la vivienda, fomento productivo local, gestión del pliego, infraestructura y logística para la movilidad y la conectividad, la gestión de las cuencas hidrográficas, la gestión de los riesgos de los desechos. Como ustedes pueden ver, no podremos cumplir las metas nacionales si juntos como hermanos y hermanas ecuatorianos que somos, nos aunamos para trabajar conjuntamente en lograr estos cambios estructurales que todos estamos buscando. Las autoridades recibieron un kit de herramienta digital para su información. Consideramos importante que estos instrumentos para la planificación y el ordenamiento territorial nos permitan desarrollarnos y hacer de nuestras jurisdicciones cantonales, parroquiales y provinciales jurisdicciones que se planifiquen. Vamos a trabajar mucho más que antes con la participación ciudadana y todos sabemos que sin el plan de desarrollo no se puede planificar ni tampoco trabajar. Este trabajo tiene que estar plenamente organizado y articulado con las juntas parroquiales y también con los consejos provinciales. Posteriormente, los consejos provinciales y las juntas parroquiales tienen cinco meses para también poder desarrollar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Desde la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, con cámara de Naim Vega, reportó Javier Lumbia Larcón para Guaranda TV.